¿Qué hay chicos? Aquí Sans desde un nuevo video, review de Seeds para Minecraft P0.11.1 y 0.11. Vamos a seguir con esta sección que creo que estamos en el episodio, el capítulo número 6 o la review número 6 de Seeds. Ya que a mi me está gustando mucho y está teniendo mucha aceptación entre ustedes. Esta sección llega más o menos al promedio de unos 50 a 60 likes por video, lo cual me está encantando. Creo que el único video que tiene es como 40, uno de la sección tiene como 40, pero realmente vale madre, yo subo lo que la gente quiere y pues para mi esto es muy bien. No sé si hoy pueda subir dos videos, no traigo las ganas, ya saben que cuando a mi no me dan ganas de subir, lo traigo pendientes o simplemente no me dan las ganas, no lo subo. Pero pues bueno, era obligatorio traer mínimo un video ya que los sábados y domingos no subo, pero olvidemos eso y vamos así a la sit. La sit, vamos a darle aquí play, vamos a darle nuevo, aquí avanzado, la sit es la siguiente, es 6363, está arriba en la parte superior izquierda para que la puedan agregar y pues tenerla. Creo que también la voy a poner en la descripción, vamos a ponerle sit número 6 y creamos mundo. La sit fue dada por Berti Summer 2000, muchas gracias a este hombre que fue el que me la pasó, se lo agradezco de mano. Y pues nada, vamos a hacerle review a la sit que descubriste porque dicen, le haces review a mi sit, mía tuya no es porque tú no la creaste, simplemente la descubriste. Así que hay que tener un poquito de vocabulario, o sea, tú eres el menos indicado porque tú te trabas y pareces pinche cabra loca. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, ahí está, lo sé mucho, pero déjenme que yo soy así, yo soy así, a mí me gusta trabarme y lo hago adredes, no se crean, no se crean. Pues bueno, ¿qué trae esta sit-sans? Trae tres pueblos que aparte de arena o de arenisca, como le gusten decir, tiene dos herrerías. Voy a mostrar primero los factores por los cuales a mí me gusta. Primero porque tiene cultivos de todo tipo, las aldeas de arenisca me gustan bastante, el problema es que cuando estoy jugando un survival o cuando me meto un servidor nunca encuentro. Y ese es un factor que siempre me hace que las odien las malditas aldeas porque de repente las odio y de repente las amo. Tiene aquí trigo, tiene muchos, muchos cultivos, aquí vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y los que faltan allá en la otra aldea. Vamos a la herrería que la tenemos aquí a la manita y es capaz de tener una stronghold abajo, no la he ido a checar, pero pues bueno, ahí se los encargo, se los dejo de tarea a ustedes, gente, para que la vayan a checar. Vamos a ver qué trae aquí el cofre de la herrería. Muy bien, tiene tres lingotes, bueno, si estoy contando bien, manzana, tinta y la mitad de una armadura de iron. Aquí tenemos lava perfecta para agarrarla así de fondo y ya cocinar poquitas, ya que con la lava ya no necesitas carbón y la cocina de pedo. Vamos a pueblo de junto para ver qué más tiene. Lo mismo, cultivos para dar y regalar y otra herrería, que a veces les digo yunque, pero es herrería. Vamos a ver qué tiene esta por acá. Peto, botas y montura. Lo que no entiendo es que no sé por qué hay montura si no hay caballos. No sé cuándo lo agregaron, si será actualización, pero yo que sepa, no hay caballos. A no ser. Esqueleto, slime, zombie, big man. No, no hay caballos, no sé por qué agregaron montura, pero ahí tenemos, ¿qué es esto? Ay, se fue. ¡Ah, putos! Son estos hombres de Magma Cube. Vamos a la aldea que tenemos por aquí junto, que creo está por allá. Vamos a ver por allá, para que puedan ver la aldea. Esta ya no tiene herrería, pero igualmente nos sirve por si en algún futuro agregan para intercambiar con aldeanos. Tenemos para darles la aldea. Aquí tenemos los cultivos, tenemos los cultivos y pues nada chicos, espero que les haya gustado mucho esta seed. A mí me encantó por el simple hecho de que parece que está en una playa, pero en realidad es un bioma de desierto. Por aquí tenemos, miren, allá está la playa. Fácilmente podemos hacer una casa acá con arenisca, como nosotros queramos. Ustedes son los principales jueces de esta seed, espero que les haya gustado. Tenemos también por ahí un bioma de sabana, por si quieren. Y al lado también creo que acá hay un bioma de bosque para mínimo sacar de ahí, de comer. Así que nada chicos, espero que les haya gustado. No olviden dar like, suscribirse. Seguirme en Twitter, que ya me faltan 5 followers para los 100. Y pues ya quiero. Así que vamos a poner calamarios, muérense putos, muérense. Que no, ya me voy. Muchas gracias chicos por ver el video, así que hasta luego. Que la gente no me vea. ¡Sexo! 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 Ahí estaba grabando. Y adiós.